Edison Huerta, reelecto alcalde del Centro Poblado La Llarada, aún espera que la Municipalidad Provincial de Tangna le entregue la credencial que lo acredita para iniciar un nuevo periodo. Actualmente la autoridad ocupa el cargo, pero no cuenta con las facultades para realizar gestiones a favor de su comuna. Agilizar el convenio con el gobierno regional para que haya el agua potable. Por primera vez el gobierno regional quiere hacer expediente. A costa de que el gobierno central pueda financiarnos un proyecto para agua potable la Llarada. No un poblador en la Llarada tiene agua potable. No un poblador. Y tenemos ayer un colegio que le han cortado el agua. ¿Por qué? Porque el agua en la Llarada es crítico. Usted sabe que se saca del agua subterráneo. Entonces no podemos hacer nada. ¿Por qué? El alcalde presumió que el interés de la comuna es desaparecer las alcaldías de los centros poblados y convertirlas en agencias de la Municipalidad Provincial. Ya se venía haciendo esa pretensión de que nombrara autoridades provisionales. Entonces si en ocho meses se siguen manteniendo esas autoridades provisionales, imagínense qué va a pasar el próximo año. Han pasado ocho meses desde que la Comuna Provincial realizó el primer proceso electoral para renovar autoridades en los centros poblados. Este proceso fue anulado y tuvo que convocarse a un segundo, que no tuvo problemas en la Llarada y los palos. No puede llegar a un proceso electoral de un centro poblado. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? Y lo más triste es que ahora en el último proceso electoral ya van un mes, 30 días, que ni la Municipalidad Provincial no puede emitir un informe, ni puede proclamar a los alcaldes y regidores que han sido, han ganado de nuevo. Huerta llegó a los estudios de Radio 1 y 1 TV para hacer un llamado público al alcalde provincial de Tangna, Fidel Carita, quien debe agilizar el proceso de proclamación de las nuevas autoridades de la Llarada a los palos y boca del río. El alcalde provincial reúna a los regidores y a los funcionarios que pongan fin a este proceso. Si quieren declararlo, agencia municipal que lo declare, incluye un tribunal. Pero que se haga algo. Que se haga algo, que no tenga incertidumbre. Son ocho meses. En la Municipalidad Provincial de Tangna, se informó que la demora en la proclamación de nuevas autoridades se debe a las quejas presentadas en contra del proceso en el balneario Boca del Río.